San Lorenzo. El testimonio de este santo mártir, nacido en España en la primera mitad del siglo III, está caracterizado por la piedad y la caridad. El Papa VI II, tras su elección, le confía la tarea de arquidiácono como responsable de las actividades caritativas en la diócesis de Roma. San Lorenzo administra los bienes, las ofrendas, para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas. En su juventud, su camino fue truncado por el drama de la persecución. En el año 258 DC, se proclamó el edicto del emperador valeriano, por el que todos los obispos, presbíteros y diáconos, deben morir. San Lorenzo fue capturado junto a otros diáconos y al Papa VI II. El pontífice fue asesinado el 6 de agosto. El emperador prometió a Lorenzo que salvaría su vida si le entregaba los tesoros de la iglesia. El santo mostró al emperador los enfermos, los indigentes y marginados. Estos, afirmó, son los tesoros de la iglesia. Cuatro días más tarde, el 10 de agosto, también San Lorenzo fue martirizado. Según narra una antigua pasión recogida por San Ambrosio, San Lorenzo fue quemado en una parrilla. San Ambrosio. En el de Oficis, imagina un encuentro entre Lorenzo y el Papa VI II. Camino al martirio. En el encuentro, Lorenzo dice, ¿dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿Hacia dónde te apresuras, santo obispo, sin tu diácono? Tú nunca ofreciste el sacrificio sin tu ministro. ¿Qué te disgustó de mí, padre? ¿Tal vez me consideras indigno? Ponme a prueba para ver si has escogido un ministro indigno para la distribución de la sangre del Señor. ¿Negarás a aquel que admitiste sea los misterios divinos que sea tu compañero en el momento de verter la sangre? Su martirio fue una prueba suprema de amor. San León Magno, en una homilía, comenta de esta manera el suplicio de San Lorenzo. Las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo. El fuego que lo quemaba era más débil que el que ardía en su interior. Y agrega, el Señor quiso exaltar hasta tal punto su nombre glorioso en todo el mundo, de oriente a occidente, que la misma gloria que vino a Jerusalén a causa de Esteban, tocó también a Roma por mérito de Lorenzo. Pues San Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano en Roma. La leyenda afirma que, en medio del martirio, dijo, Asum es idkut, versa, et manduka, traducido al, Asado está, parece, gíralo y cómelo. Pues en medio del martirio, este santo tenía la paz que viene de lo alto, que hasta le hacía decir, con todo el amor y la paciencia, al verdugo, que lo volteara porque ya estaba quemado por ese lado. San Lorenzo fue enterrado en la vía Tiburtina, en las catacumbas de Siríaca, por Hipólito de Roma y el presbítero Justino. La devoción a este gran santo se ha expandido por todo el mundo y muchos pueblos y ciudades hoy llevan su nombre. En Roma, la Basílica de San Lorenzo es considerada la quinta en importancia en la ciudad. El 10 de agosto del 2019, el Papa Francisco dedicó un breve mensaje vía Twitter dedicado a San Lorenzo. El testigo cristiano, en el fondo, anuncia solo esto, que Jesús vive y es el secreto de la vida. San Lorenzo mártir. Y como dato anecdótico, el club de fútbol favorito del Papa Francisco lleva el nombre del diácono mártir, el club atlético San Lorenzo de Almagro. Dicho nombre fue puesto por uno de los fundadores de la institución, el salesiano Padre Lorenzo Maza. El nombre Lorenzo es de origen latino y significa el que es coronado de laureles o nombre de honor. San Agustín destacó la labor de San Lorenzo como diácono en uno de sus sermones. La iglesia de Roma nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya os ha explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia. En ella administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. Con estas palabras, San Agustín coloca a San Lorenzo como ejemplo de entrega total a Cristo, a punto de haberlo imitado entregando su propia sangre. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.